Hola, soy Manuel Valle, me interesa la esgrima desde hace tiempo y me he dedicado a estudiar los libros de esgrima, antiguos, y he escrito algunas obras sobre bibliografía y sobre ediciones de antiguos tratados. Aunque practico el libro y me gusta practicarla, también me dedico a la parte, digamos, teórica e histórica. Y poco a poco he ido reuniendo una pequeña colección de libros, de unos textos que tenéis por aquí, que seguimos antiguos, y otros pues los hemos ido publicando en nuestra editorial, en las ediciones modernas y críticas. Lo que nos interesa más es la destreza, pues porque estamos aquí en España, es un sistema que es muy característico de esta tierra y se ha ido practicando durante mucho tiempo y quizá, pues como lo tenemos a mano, pues nos hemos dedicado a él. Y nos ha resultado también curioso, interesante, porque se llegó a perder prácticamente del todo y ahora mismo se está recuperando, gracias al esfuerzo de mucha gente que está recuperando sobre todos los aspectos prácticos y trabajando mucho para entenderlo y practicarlo. Claro, los libros lo que nos dan es una visión, a veces un poco congelada de cómo son las cosas. Luego en la práctica eso tiene traducción en gestos, en movimientos, en actitudes que los libros solos no nos sirven. La ventaja que tenemos es que tenemos una enorme cantidad de libros de destreza, más que ninguna otra escuela ni ningún otro periodo de tiempo y eso nos ha permitido reconstruir en gran parte, pues muchas cosas de cómo eran y cómo se hacían. Hay que pensar que la destreza no es un movimiento continuo, homogéneo, sino que dura durante mucho tiempo, quizás origina finales del siglo XVI y dura pues casi hasta el siglo XX. En el XIX ya detuvino considerablemente. Y aún todavía, pues, aún de hoy en día, pues ahora se ha vuelto a reconstruir otra vez y por un libro en que yo creo que es muy alentable. Pues la destreza empieza, pues decíamos eso, en el finales del siglo XVI, que se considera pues como el fundador o el padre de la destreza es Jerónimo Sánchez de Carranza, que vivió en Sevilla. Y luego después fue a América con el gobernador de Honduras, que iba allí posiblemente, y fundó, pues con su libro, con la filosofía de las armas y de la destreza, pues un movimiento que luego se fue expandiendo, se fue desarrollando, se fue creando, pues variantes, ramas, codificaciones, pero que en el fondo, pues conservaba una serie de principios, porque como dice muy bien el título, se trata de una filosofía. Es decir, no solo simplemente es técnica de Lima, sino de una serie de principios que están en la base del sistema. Tampoco me sé, no sé si el hecho es más adecuado para resumirlo, pero algunos de ellos son muy claros. Uno de ellos es la, digamos, la importancia que tiene la defensa propia, que no se deben de acometer acciones que puedan resultar como consecuencia que el servidor que las hace pueda resultar en vivo. Está muy relacionado también con el concepto de la religión, de la filosofía de reservarse, la filosofía también de intentar no hacer daño al enemigo si no es absolutamente necesario. Luego después también, otro aspecto que también caracteriza a la destreza, es su interés en que se considere como ciencia. Es decir, no es simplemente un arte o es una habilidad, sino que está basada en principios científicos serios y consolidados. Por eso es una importancia que siempre insisten los factores de la destreza en referirse a los factores clásicos, en utilizar términos de la matemática, de la astronomía, por ejemplo, lo de movimiento violento, movimiento natural, todo eso, el trepidante, todos estos términos, muchos de ellos están tomados de la astronomía de México. Y luego después, pues, vino Luis Pacheco de Narváez, que aparece justo en el cambio de siglo, diciendo su libro de grandes de la espada, y sigue en principio las enseñanzas de Carvalho. Luego lo que pasa es que va derivando, va ganando terreno en Madrid, se va haciendo más importante, hasta que consigue ser maestro mayor. Y un poquito antes ya empieza él a distanciarse un poco de Carvalho. El primer introdujo y cosas nuevas en la destreza, donde básicamente la base es la misma que Carvalho, pero ya empezamos a tener diferentes enfoques o diferentes interpretaciones. Y Pacheco marcó durante prácticamente todo el siglo XVII el desarrollo de la destreza. Porque escribió muchos libros, luego se hizo maestro mayor, y eso estableció un sistema de exámenes, que sobrevivió durante mucho tiempo, y todo eso pues marcó la destreza como, digamos, la doctrina o la teoría oficial que debería seguir todo esgrimista que quisiera obtener un título oficial. También existía otra destreza, la destreza común, la destreza vulgar, que consistía con la destreza verdadera. Pero la destreza verdadera es la que realmente se hizo más permanente, precisamente por eso, por la cantidad de libros que tenemos escritos sobre ella. ¿Es una destreza común o vulgar? Pues hay menos, hay a veces comentarios de los propios diestros verdaderos, pero ahora tenemos parte de los libros de destreza que se encuentran en Portugal, donde todos estos temas se conservaron igual, casi lo mismo que en España. En esta época eran coincidentes en todos estos temas. No solo en España, también en Holanda, pues activó el método de la caída de la espada, que está basado en gran parte en la destreza. Y no solo en Holanda, y en Italia, que también en aquella época yo era presente la española importante, en toda América. Muy pronto empezaron a trasladarse las enseñanzas de la destreza. Y tenemos allí, desde discípulos de la destreza verdadera, en Guatemala, de Carranza, como después más tarde en Perú, y luego después en México, cuando a finales del siglo XVII, se traslaba allí y Francisco Lónez Serrano, que es también otro de los grandes pilares en los que se basa la destreza y quizá escribió la obra más importante, más monumental, dos tomos enormes, tamaño guía de teléfonos, de Nueva York, en la que está absolutamente todo sobre la destreza. Estuvo allí en México durante el tiempo, primero como gobernador de la Cruz, luego como registrador, volvió en general en Ciudad de México. Y luego después, hice un viaje a España y luego volvió otra vez a México. Y Carr publicó este libro, que es el más importante de destreza, en el cual pues pondensa y resume y expande todo lo que es la destreza. De una forma también ordenada, científica, metódica, incluso con un método, pues digamos, de ensayarla. El problema que tienes es un libro enorme, la complejidad ha sido una vastitud inmensa, entonces pues es un libro como para principiantes, pero desde luego es la referencia última en todo lo que se trata de sobre destreza. La destreza de la última época, que si la comparamos con la de Pacheco, que fue de un siglo antes, pues destacaron que hay diferencias. Las almas fueron cambiando, las técnicas fueron cambiando, aparecían nuevos enemigos, los italianos, por ejemplo, que ya empezaban a ser, ya eran una potencia de serimística muy importante y planteaban problemas que con la destreza pura y dura a veces resultaban difíciles de solucionar. Y por eso pues se fueron introduciendo modificaciones en lo que es la teoría y en la práctica de la destreza. Luego durante el siglo XVII, XVIII, ya empezaban a introducirse también teorías de la destreza francesa, de la destreza italiana, pero digamos, durante esa época todavía se mantuvo el uso, la destreza verdadera. Ya con el siglo XIX, pues ya la destreza, digamos, de Spadín, cambia las armas, cambia también el estilo de hacer eslima, y entonces empieza a asistir ya que cada vez la destreza tiene menos importancia. No tiene, pero ya las nuevas teorías, las nuevas formas de escribir se van a poner. Y pues llegan pues casi hasta el siglo XX, todavía, en el siglo XX, quedaban al principio algunos restos. En los últimos finales del XIX hubo un movimiento de reconstrucción que fue incluso anterior a los momentos de reconstrucción ingleses, en los cuales un grupo de gente en Madrid consiguió, digamos, reconstruir la destreza recorriendo las fuentes escritas y a las enseñanzas de los últimos maestros o tenientes de maestros mayores que habían practicado la destreza. Aunque ya en los últimos tiempos la destreza se había ido, digamos, cambiando para adaptarse a nuevos estilos y nuevas armas. Luego, pues este en un momento, este instante de reconstrucción, desgraciadamente, al desaparecer las personas que lo lideraban, pues, digamos, también perdió el impulso y volvió a desaparecer la destreza. Por eso, todo, pues, vagos recuerdos. Hasta este último siglo, del siglo XX, y ya el XXI que estamos, en el que la destreza ha vuelto a renacer con mucha fuerza y esperemos que para quedarse con mucho tiempo. y ya el XXI que estamos, en el que se nos ha vuelto a la luz. Y ya el XXI que estamos, a la luz. Gracias.